Saludos fanáticos del poligol en el pescado de las cangrejeras de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de las cangrejeras de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de las cangrejeras de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce. Saludos fanáticos del poligol en el pescado de San Ponce, San Ponce & Ponce. lo que piensa mucho es que me hace un acercamiento y me dice en contra, todavía, enredar que lo haga de la manera en que lo hace pero claro, si el reporte polígrafo de las cosas y ya pues empiezo a ganar las cosas y culturalmente con esas generaciones los jugadores más jóvenes me hacen un poquito complicado me dren directamente y no es mi idea por la que se recibe el grupo y pues esa parte pues la he evaluado muy bien esta final ya solo lo rosa para la noche ¿cuál pasa por su mente cuando perdiste el tema que casi lo querías yo creo que siempre hay un momento de frustración en el momento no es la primera que pierda pero uno se da cuenta ¿verdad? hay tantas cosas un nuevo tiempo muchas cosas pueden pasar Sebastián te mereció el campeón producir lo trabajaron las cosas no no claro que no las cosas estuvieron para ellos siempre de factores podemos poner mil factores que son excusas pero en realidad es que siempre hay cosas que uno analiza pero esos factores no los provocan no los provocan su juego no los provocan ellos cambiaron un dirigente y todo el mundo me ha costado hacer contrarreducente para ellos y tenemos una típica extra para ellos después uno puede gustar bien cosas pero realmente la oportunidad de que no hay efectivo estuvo para ambos y esta noche simplemente ellos ejecutaron los premios de nosotros así que me voy con la tranquilidad de de perder un campeonato que ellos merecieron y que nosotros tuvimos todo lo que creemos en nuestro en nuestro encanto para poder disfrutarlo y nada la final del día pues es un juego y ellos celebraron y ya y ya muy bien yo entiendo que para el bolígo y después bueno me voy con eso de tarde para el lado el partido que lo viste yo me quedé un cancha bastante lleno otra vez él no platican con la disemación que yo con la disemación con la disemación que tuve una disemación de ellos yo sé que se lo viste mucho y y enhorabuena por el perdón de él conmigo que la disemación nacional tuviste la oportunidad ahí de ganar hay un torno que te sentaba por todo y te quedaste te quedaste en un investido no solamente se vuelve a nivel internacional también a mí se me hizo un llamado que la audiencia de Arturo que estaba casando en Italia Kevin Rodríguez estaba en la playa bajo el centro de playa y pues lo asumí primero pues me lo mencionaron como una idea y luego yo les dije que estaba presente que me lo dejaban saber para prepararme físicamente iba a estar rodeado de los jóvenes que demandan que yo tuviese un nivel de ellos porque si no no producen y no crean ese respeto que estaban buscando así que me preparé bien una experiencia muy bonita poder participar en los torneos con los jugadores de yo renombre el territorio que tiene que vivir esclavos dinarios de Pedro Molina los jugadores los jugadores Perónio o Marollos al solo que no estuvo verdad hay mucho hay mucho talento y me lo disfruten mucho pero he disfrutado mucho pero he dicho que ellos me han presentado un grupo de los jugadores y buscamos en ambos torneos cuando nos escribieron en la República Dominicana que buscábamos que vives pudiendo muy sólidos con jugadores muy jóvenes de vuelta a mayo porque la decisión era sorprenderse y llevamos muchos años trabajando yo estuve en la Copa de la Americana en el año 2000 y en la 15 o 16 y ya ellos venían viviendo jugadores que se sabía que en varios años iban a haber llegado así que al final del día una media de bros en los centros americanos y ahí pongo clita y da lo que es la ni de cámara de la televisión nacional y de allá no sé yo creo que ya no lo he disfrutado porque nunca había llegado a los centros americanos y por eso fue parte de la gente que le diga la G7 y me perdón yo lo que sepa siempre ya es definitivo el G7 de la G7 que le digo que el G7 sepia la G7 y el 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 G7 es espectacular que el G7 Y le metió en la selección nacional, digan lo que digan, caballos, y le metió en la selección nacional, digan, caballos, todas esas funciones hay en la selección nacional, para que los Másicos entiendan por qué vamos a hacer. Mi función es, realmente, el grado de buscar en qué puedo contar al cuerpo de ellos, a la quise. Siempre tengo dos maestros ahí que damos una experiencia en la línea de juego, como lo he hecho a mis dos, como lo es Mariel, los grandes ganadores con cualidades bien diferentes, a los dos de caballos, a los dos, los respeto mucho. Y yo estoy tratando de buscar qué parte, no les voy a olvidar a ellos, que a veces firma que los 200 jugadores dentro de la cancha, no tan solo con la colocadora, con los colocadores, pero también se explica el tipo de jugadores, lo que es que hay trabajadores en el momento, de las clientes que pueden estar instruyendo a los jugadores dentro de la cancha, y el tronco es que a veces se han recibido, y yo creo que siempre todo lo que ellos se hicieron como un tipo de jugador, para ver de qué manera ese approach esté vivo, y lo puede ser mejor para ellos. Mami, ahora que tú dices eso, o sea, que tú recomiendas, estrictamente, recomendado, que los equipos tengan a un jugador de la cancha de la cancha, para que se puedan acceder a la cancha de la cancha de la cancha de la cancha, o sea, a un grupo, ya sabes, toda la cancha de la cancha de la cancha, jugar estos difíciles, antes un partido decía la jugadora, el preparador del refuerzo, con qué se van a encontrar, con qué se van a encontrar, que se van a encontrar en la cancha de la cancha de la cancha de la cancha de la cancha, que se van a encontrar en la cancha de 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 la cancha, en un momento dado, el cuerpo técnico, y las mismas jugadas, y el nivel de exigencia de ellas mismas, y a la cancha de un poco, el nivel de exigencia, se puede, a veces contrarreducir, y tú, y tú, el macro de las cosas, por ejemplo, por una hora, que a veces se ve, que no sabe qué hacer, y se preocupa, pues yo no he debido a mirar, acuérdame, estamos sobreviviendo, estamos en una situación adversa, desde que, no pienses de mal, estamos bien, estamos en una buena posición, así que, y además, eso, y además, un poco, y aquí, el jugador es como, el monja, confianza, y eso, eso es una parte verdad, dentro del total. Y es una parte bien importante, Juanmi, porque, ya está a veces, mirando otras cosas, y el equipo de la estructura, pero que tú, tú te tienes, para que, a ejecutar lo que ella misma tiene, está presentando, porque eso es súper importante. Claro, te voy a decir, lo que hablo con muchas personas, eh, los que me han visto jugar, sabes que, la intensidad, la probosidad, eh, en la línea, soy, todo lo contrario, todo lo contrario, me gusta, me gusta, me gusta, ver lo que está pasando, me gusta ser bien, probativo, me gusta, buscar a este jugador, que está, he venido a la noche, buscar la forma de que, en este juego, hablándoles, dándoles algunas recomendaciones, que sí, resoluciones, eh, y, sí, que se ha gustado, desarrollar, en su cárcel, a unos mejores, siempre me damos la atención, para ser diferente, el jugar, y estar acá, la verdad, la vida. La que el feeling es totalmente diferente, no puede decir para este gustam, porque la otra te gusta. Pero la otra te gusta, me gusta, me gusta mucho, ehh, que, y, 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 y sé que ya lo estás pensando he visto documentales pero hablar de eso pero realmente uno tiene que tomar una decisión a veces son malos riesgos es una carrera de la osa que ha gustado usted a ella y lo que si me hicieron hacer una mesión y más estructura sería ir a quitar y esto es un tema que no estaba que no me iba a pasar si ya tuviera que gastar un año más en una mesión pero es una carrera bien pero bien para mí es un privilegio poder presentar a esta jugadora la secretaria de la que se llama Carly lo hizo Carly lo hizo Carly lo hizo colocadora en factura 611 era de 64 años de Estado asesino política siendo la colocadora titular de la Selección Nacional de Estado asesino pero Carly lo hizo pongo aquí porque lo van a cerrar de memoria pero Carly estas últimas dos semanas hasta el juego el pasado miércoles 101 asistencias 73 defensa 17 bloqueos 18 ataques vamos a hablar de muchas cosas de ellas pero la generalidad que la va a tener 17 bloqueos yo te considero si ya te quedan los remontos como lo van a apretar a tu hijo sin duda sin duda sin duda sin duda sin duda sin duda Carly es una letra que cuando uno la ve de hecho voy a ser el izquierdo en el lado que hemos visto la selección de Carly no la ve como ella cada semana que pasa nos dice que lo que juega está contando la liga que está contando que es compañera y yo estoy seguro que para la próxima próxima la internea o para ellos podemos ver entonces lo que está muy bien como el tema es mi interés es seguridad y tu talenta de dar el equipo ¿verdad? uno tiene que preocuparte porque a mí la calidad es más dura que lo que es sabes la técnica y cómo vivir el juego como siempre oculto con los adversarios antes del partido la coordinación siempre está pintado como hacerse compañeros menores la deprima de bloqueo es impresionante cómo lo hace pero es un tema es un tema que trabaja tu cuerpo cremudo la competencia en la que te presenta a jugar es increíble por 34 años una niña de primer año que trabaja que está impresionando lo que hace conmigo yo confiero que la manera que lo hace que lo hace es de la pasanta el partido de ella con los videos también no tan solo con el juego el partido siempre está viendo qué está haciendo inclusive ha comenzado bloquear más porque ya no no está en los primeros partidos han trabajado en una vida que en el caso de la prensa no tiene que estar mal para el bloqueo ellos estuvieron hablando y ahí han quedado el primer el primer nuevo fue los dos bloqueados después tuvo tres pero los últimos dos terminó con seis cada vez pero no solamente el bloqueo quiero tener la perspectiva de Juan en esto ¿qué segundo toque cuando ya lo tiras? ¿sabes? yo tengo que la unir a la liga cuando se lo levanta ¿sabes? algo en ti un poco colocado sinceramente yo no tengo el físico de ella claramente pero entiendo que las cualidades físicas que tiene lo que era en la marcha delantera de la malla como tocadora creo que en la liga no recuerdo haber visto una colocadora con estas cualidades lo más cercano que podría detallar con cara a Nismar y que es joven todavía que es surda pero Carmen al frente en la malla no es muy buena no es muy buena pero no es muy buena pero yo me lo decida en la normalidad no es muy buena pero no es muy buena pero que no es muy buena pero no es muy buena Y es lo que juega en ella, que ya no vas a hacer eso. No es solo mi serpuesta, tiene que ser una tendencia. Como te digo, la gente que la tiene, es una trabajadora incansable. En práctica, en tu hogar de la cancha, en tu casa de video, que siempre está viendo, conociendo a tu adversario, conociendo a tu equipo, ya ves nuestro video en este video de los mujeres. Y no perdamos de perspectiva que ella ha hecho todo esto. Un equipo que es sin hambre a la gel, sin Beryl Paz, sin Náutica, en el último partido, sin Ganesha Jiménez. Ella, por favor, estábamos viendo la clave de trabajo y la perseverancia que ella pide con el grupo. Básicamente, está pasando con mi, que estamos hablando de un juego muy diferente, pues, es que es fácil, ¿verdad? No te da un nivel de juego, con un jugador futural diferente, toda la noche. Esto es difícil. Y es bien difícil que el compañero se lo compren, ¿verdad? Y ahí es que te ves, que es una calidad de todo ahora que es el mundo. Bueno, es que, definitivamente, es muy en buenas manos. Y, claro, que es Fernando Doi, y si lo que estoy, ¿verdad? Que ya hemos visto la mejor versión, pues, el fanático hay que estar pendiente a todo lo que Carlos Doi pueda hacer. Así que, Carlos Doi, con un hecho, a los primeros juegos locales, va a ser el 3 de jueves, el 29 de febrero, junto a las 15 de cuartas, visitan a los pueblos internacionales, y ahí estaremos otorgando el certificado de REA. ¿Viste bien? ¿Viste que es REA? Y el sábado también tenemos un próximo juego local, el 2 de marzo, cuando los pasajeros visitan. Este jueves, que es una muerte de los dominicanos, ¿verdad? Así que, todos los dominicanos tienen entrada gratis en general, ¿verdad? Así que, el 12 de piernas, el festival dominicano que tenemos con nosotros, y vengan a ver las caldereras, es especial, ¿verdad? La premiación, y a nuestros colaboradores, a las caldereras. Fami, gracias por tu tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy bien, así que, hasta la próxima, gente. Gracias, Carlos.